Bienvenidos una vez más a los tutoriales de Professional Hosting. En este vídeo vamos a explicar cómo añadir un nuevo producto al catálogo PrestaShop. Seleccionamos la sección Catálogo, seleccionamos la categoría a la que queremos que pertenezca el producto y pinchamos en Añadir un nuevo producto. Una vez aquí escribimos el nombre. Me voy a ayudar de este documento para hacerlo más rápido. Precio sin IVA, puesto que aquí en regla de impuestos le voy a indicar el 18%. Escribo un stock. Y aquí en categorías puedo seleccionar la categoría o las categorías en la que yo quiero que aparezca el producto. Voy a seleccionar inicio para que me aparezca como producto destacado en la página principal de la tienda. Ahora rellenamos las descripciones que como podéis observar disponemos de un editor de textos para poder darle formato. aquí vamos a elegir el fabricante que previamente debemos haber añadido al igual que el proveedor. Ahora en la pestaña imágenes seleccionamos la imagen que deseemos para el producto y escribimos un sustitulo. Clicamos en salvar y como podéis observar y como podéis observar ya lo tenemos aquí. Si ahora nos vamos al inicio de la tienda vemos que nos aparece en la principal como producto destacado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.